En este vídeo verás la comparación de especificaciones y características del Mazda 3 y el Honda Civic. Antes de comenzar, comenta cuál es tu opción favorita. Sin más, demos inicio al vídeo. Ambos automóviles son del segmento C. El modelo Mazda es producido por la marca desde el 2003, mientras que el Civic es producido por la japonesa Honda desde 1976, aunque el modelo que compararemos del Civic es fabricado en Estados Unidos. Nuestras versiones a comparar son las más tope de gama de cada uno. Tenemos entonces el Mazda 3 y Grand Touring automático y el Honda Civic Touring automático, ambos modelo 2021. En México, el Mazda 3 tiene un valor de $450,900 pesos y el Civic tiene un valor de $475,000 pesos. En dólares estadounidenses podemos aproximarnos a un valor de $22,600 dólares para el Mazda y de $23,800 dólares para el Civic, esto como dato general. En motorización, ambos son a gasolina. El Mazda tiene una cilindrada exacta de 2,488 centímetros cúbicos y esta versión del Civic tiene 1,496 centímetros cúbicos. En potencia, el Mazda entrega 186 caballos y el Civic entrega 174 caballos, ambos a las 5,500 revoluciones por minuto. En torque, el Mazda nos da su máxima potencia que son 186 libras-pie de par a las 4,000 revoluciones por minuto y el Civic, en cambio, entrega 162 libras-pie de par a las 5,500 revoluciones por minuto. Ambos motores son a 4 cilindros, 16 válvulas e inyección directa, pero el Civic nos da un turbo en este aspecto. El rendimiento de combustible mixto es de 15.2 litros cada 100 kilómetros para el Mazda y 20.9 litros para el Civic. La tracción de ambos vehículos es delantera. La transmisión del Mazda es automática de 6 velocidades con modo manual y la del Civic es automática CVT. En frenos para ambos vehículos tenemos de discos ventilados en la delantera y en la trasera de discos sólidos. Ambas suspensiones delanteras son independientes tipo McPherson con barra estabilizadora, mientras que en la trasera el Mazda 3 tiene eje torsional con ruedas tiradas y resortes y el Civic trae independiente multilink con barra estabilizadora. La dirección de ambos es eléctrica progresiva. En cuanto a medidas tenemos los siguientes datos. El Mazda tiene un largo de 4,580 milímetros, un ancho sin espejo de 1,795 milímetros, una altura de 1,455 milímetros y una distancia entre ejes de 2,700 milímetros, mientras que el Honda Civic tiene un largo de 4,653 milímetros, un ancho sin espejo de 1,799 milímetros, una altura de 1,416 milímetros y una distancia entre ejes de 2,700 milímetros. En espacio del maletero el Mazda 3 tiene una capacidad de 351 litros y el Civic entrega 416 litros. En capacidad del tanque de combustible el Mazda tiene un total máximo de 50 litros y el Civic de 47. En peso el Mazda tiene un total de 1,360 kilogramos y el Civic pesa 1,338 kilogramos. Ahora estas son las características que el Mazda tiene y el Civic no. El primer punto es que el espejo interior es automático, los espejos exteriores tienen sistema térmico, el Mazda tiene además luces adaptativas a las curvas, sensores de estacionamiento trasero, un airbag más que es en la rodilla del conductor, sensor de lluvia, una pantalla táctil que es una pulgada más grande y dos bocinas más que el Civic. Ahora estas son las características que el Honda Civic tiene y el Mazda 3 no. Sistema de arranque remoto, faros antiniebla, conexión auxiliar, sistema de control por voz, sistema de navegación satelital y reproducción de audio vía bluetooth. Después de haber visto las especificaciones oficiales vemos que el Mazda tope de gama tiene un motor más grande que el Civic. Sin embargo, el rendimiento de consumo en uso mixto es bastante elevado en comparación y la cantidad de caballos que entrega el Mazda es de 12 caballos extra, aunque en el torque llega más rápido y en mayor cantidad que el Civic, asunto que deberás considerar tomando como referencia el peso de estos, que tiene una diferencia de 30 kilogramos entre sí. Aunque destaco la suspensión trasera del Honda Civic, la cual es independiente. Por otro lado, el Civic es más largo y ancho, pero el Mazda es más alto y el maletero del Mazda es mucho más pequeño que su competidor. Ya lo que es diseño exterior e interior en ambos vehículos tiene un diseño atractivo, moderno, aunque el Mazda nos entrega una sensación de materiales más caros, pero al final el video no es una crítica, simplemente es una comparación de especificaciones de estos dos vehículos. Por cierto, te invito a suscribirte para seguir recibiendo contenido del mundo motor, no olvides comentar y darle like al video. Esto es Nación Automotriz, espero verte en el próximo video.